Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y me doy yo Pongo la mano en la derecha volar, sin complicarme la vida y disfrutar yo Quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, un minuto que perder Volar con el viento, sentir disipar al tiempo Pintar el momento y las nubes siguen siguiendo Saber cantar, pasarlo bien y con las calles, si quieres Volar con el viento y sentir disipar al tiempo Sentir disipar al tiempo Pintar el momento y las nubes siguen siguiendo Pintar el momento y las nubes siguen siguiendo Oye, oye, quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el lento y sentir que se paga el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, y por las calles si quieren volar, volar con el lento y sentir que se paga el tiempo y ver como las casas quedan atrás, es enfocado ya. Los ángeles nos pasan alrededor, quiero más, quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el lento y sentir que se paga el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, y por las calles si quieren volar con el lento y sentir que se paga el tiempo. Y sentir que se paga el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.